Sube la mano y quita gol ¿Cómo están cracks? El día de hoy no hubo mucho fútbol, pero sí salieron varias listas de convocados para los partidos que se vienen. Uno que volvió a la convocatoria fue James, que estará listo para luchar contra el Granada, que está segundo en la liga. Pasando a dos de nuestros jugadores que no fueron convocados, el primero es Falcao, que según la prensa turca no entró en la lista para cuidarlo y evitar una sobrecarga muscular. Sin embargo, en la página del club indican que entrenó diferenciado, pero no comentan el motivo de esto, por lo que tendremos que esperar para saber si tiene alguna molestia. El otro colombiano que les mencionamos que no entró en la lista fue Juanfer, que aunque ya tiene la alta médica, el cuerpo técnico no está seguro de que esté listo para volver a las canchas, por lo que seguirá viendo su avance en los entrenamientos hasta ser convocado. ¿Qué opinan de la situación de James, Falcao y Quintero cracks? Los leemos en los comentarios. Pasamos a Italia, donde como les contamos ayer, Zapata es el colombiano que más ha subido su valor en el mercado, y como ese es el tema del momento, le preguntaron al presidente del club sobre una posible salida del jugador, a lo que respondió contundentemente. Dubán va a permanecer con nosotros, incluso en enero, él no se mueve, no me preguntes de nuevo. Les recordamos que el equipo de Dubán no empezó la Champions de la mejor manera, a pesar de que marcara el primer gol para la historia de su equipo en la competición. Y quedándonos en la Champions, el día de ayer la UEFA publicó el once ideal de la última jornada, donde pudimos ver a John Lucumí junto a jugadores como Salah, Firmino y Lewandowski. ¡Felicitaciones para nuestro crack! Luis Suárez, el colombiano que juega en el Zaragoza, fue nacionalizado como español. Desafortunadamente, otro incidente sucedió en nuestra liga. Tras una pelea entre hinchas de la América, se dio a conocer que uno de ellos fue herido con arma blanca. Me considero inocente, estoy tranquilo, habría dicho John Biafara, que fue acusado en narcotráfico y extraditado a los Estados Unidos. Gracias a Cuadrado y The League estamos más sólidos atrás y seguiremos creciendo, aseguró Mauricio Sarri. Eso es todo por el Cracks, recuerden suscribirse y activar las notificaciones. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados. Nosotros nos vemos en el siguiente video.